Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo y el hombre de su voz, estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años y entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace su amor, pero el hombre no hace suyo los senderos del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor si en fervor y en alegría fuese las Madres Marías y los Padres San José. Y sus hijos imitarle a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Qué hermoso mensaje, verdad, de esta alabanza. Claro que sí. Queremos que cada uno de ustedes medite la letra de esta alabanza. Y pues, como dice ahí, estoy pensando en Dios. Ojalá todos pensáramos en Dios a cada instante de nuestra vida. Claro que sí, nos deja un gran mensaje y una pregunta. Todos vivimos pensando en Dios. O solo, o solamente en aquellos momentos cuando necesitamos de Dios pensamos en Él. Es para meditar, es para reflexionar. Nos hace, es una pregunta que le dejamos a ustedes ahí, verdad. Déjenme un comentario ahí acerca de si usted piensa en Dios o no lo hace. A cada momento o solo en momentos de dificultades. Así que saluditos. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes que van a ver este video y los que no lo vean también. Así es. Gracias. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.